Y del mío propio, pido que con alegría, hagamos un brindis con los novios. ¡Besos, bando! ¡Besos, bando! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Arriba, capitán! ¡Bravo, y ahora todos con los malinos, por favor! ¡Bravo, los malinos! ¡Bravo, los malinos! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡A dónde vas, chica, dónde vas! ¡Ahora una foto con mi novio, por favor! Pero, por supuesto, besándonos. Señores fotógrafos, por favor, una foto con el señor gobernador. Por supuesto que también besan. ¡Doris, Doris, Doris, ¿qué es lo que estás haciendo? ¡Doris, Doris, no se sube suerte! ¡Ya, Fari! ¡Bienvenido a la familia, muchachita! ¡Doris! ¡Doris! ¡Doris, ando a la escuela! ¡Doris! ¡Doris, no voy a la escuela! ¡Doris, no voy a la escuela! ¡Doris, no voy a la escuela! ¡Doris, Doris! ¡Doris, no voy a la escuela! ¡Farga, Fari! ¡Cuid Resp messing! ¡No voy a la escuela! ¡No me voy a la escuela! ¡Doris, venye! ¡Offí, muérdame! ¡Esto es esto, por favor!